Eres en pocas palabras la mejor de todas Con Río va La protagonista Gasta de mi linda historia La que es buena amante si estamos a solas La que ya es feliz si siempre está presente Y gastas un tiempo solo en complacerme Eres algo más que el amor de mi vida Eres el motivo de mis alegrías Cuando estoy contigo no corre las horas Porque tienes todo lo que me enamora Eres en pocas palabras la mejor de todas Para todos los románticos Vamos a cantar Adiós amor Yo fui de ti El amor de tu vida Lo dijiste una vez me lo hiciste creer Como me duele perderte Me resignaré a olvidarte Porque me fallas Contigo soy más fuerte Porque a tu lado yo me aprendí a levantar Puede ser en mis ojos que nunca voy a dejarte Con un amor en mi pecho Mi amor y mi corazón te quiere cantar Con un mil canciones tengo algo que preguntarte Cásate conmigo Cásate conmigo Y de tanto tiempo que estamos juntos Es el destino Cásate conmigo Cásate conmigo Hoy en la tormenta también serán parte del camino Quiero estar contigo Por Dios te lo digo Cásate conmigo